En esta comparativa nos disponemos a analizar diferentes escáneres, tanto de entorno profesional como entorno doméstico. Como sabemos, los escáneres domésticos están principalmente enfocados a la digitalización de fotografías. Sin embargo, los profesionales están más enfocados a la digitalización de cantidades masivas de documentos, es decir, escáneres documentales. Una vez tenemos cargada la fotografía en el programa de ratoque, tendremos que comprobar que todos los colores son exactamente iguales a la fotografía original. En la prueba de la escala de grises, intentamos medir que el escáner sea capaz de captar todos los grises desde los más oscuros hasta los más tinues como podemos ver en la imagen. Como observamos en este ejemplo, este escáner no ha sido capaz de digitalizar los tonos más tenues. Con la prueba que observáis ahora mismo, estamos intentando definir la capacidad de captación y digitalización que el escáner tiene. Como podéis observar, las líneas más gruesas este escáner las capta perfectamente, sin embargo las más finas no las detecta por lo que no se muestra en la imagen. En esta prueba, lo que intentamos detectar es si el escáner está capacitado para digitalizar los caracteres más pequeños. Lo vemos en el ejemplo que tenéis en pantalla, las letras más pequeñas este escáner no ha sido capaz de digitalizarlas.